Pinipón, camón, camón Granja divertida Abajo y arriba La vaca está sana Sus terneritos Comen más sana Pinipón, mix y smacks Mezcla y mezcla sin parar Llegó la hora, gallito De la incubadora salen los pollitos Sale la luna Corderos a la cuna Está llena de vida Pinipón, granja divertida